...que tenían. Hoy en día participan en distintas fiestas, no ciertos, tradicionales y costumbristas. Cuéntenme más. La gente de Punta Nena también. Recibimos en este escenario al señor Hernán Díaz y Fernando Honorato. ¿Para qué me sirve el vino? Si no logro molestarte. Conocenme en quererte quien maldito es mi destino. La puntada que tú dices... ...que haré arder toda la vida. Porque en mi pecho grite para siempre una vida. Que puntada te cansaste, perdí la mujer. Al dejar abandonado todo mi piel. Que puntada te cansaste, perdí la mujer. Al dejar abandonado todo mi piel. Al dejar abandonado todo mi piel. Eres como las campanas, todas llegan y te tocan Que puntada te alcanzas, te perdí la mujer Al dejar abandonado todo mi piel Que puntada te alcanzas, te perdí la mujer Al dejar abandonado todo mi piel Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruz traicion Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruz traicion Dice Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informa Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informa Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida Ya tú lo será Te quiero mucho, eres mi vida Y no te olvidaré, yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informa Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informa Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacer un cambio aquí con mi amigo Realmente es un agrado estar en esta noche compartiendo con ustedes Muchas gracias a las autoridades, al señor alcalde Al departamento de cultura Porque es primera vez que nosotros estamos arriba O sea, arriba del escenario Estamos medio nerviosos, estamos medio chastorados Pero estamos tratando de hacer lo mejor posible para que salga bien Y bailar un poco Ahora lo que vamos a hacer, van a hacer dos cuequitas chilotas En honor a don Jerónimo Barría Que es tío de la familia acá Muchos lo recuerdan, yo creo, o les suene ese nombre Así que vamos a hacer un cambio Vamos a cambiar de instrumento De instrumento, de instrumento Así que los que son chilenos Vamos sacando pañuelos y a la vista Ahí se empieza, no te afrías por favor No te afrías, no te afrías Nos fuimos con dos cuequitas entonces Y dos cuequitas chilotas Porque tenemos que dejar el regreso Y la señora dice que quedó sola Y póngale que nos puede estar en el objeto Nos puede estar haciendo cosas extrañas Ya vamos viejo Póngale más Póngale, póngale, póngale Está sonando, ¿se escucha o no se escucha? Quiero estúpida, púngale, púngale, púntale, púntale, púntale Usted estaba en el momento No se escucha Póngale, púntale, püntale, púntale, púntale, púntale una violita lloraba la muerte de su marido pero de abajo en la cama tenía uno que tenía un poco de acerril en el pelo escondido ah 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 y 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